Háblanos Señor, que tu siervo escucha. Mis hermanos, hemos dedicado este mes a hablar de la palabra, la palabra de Dios. Hemos tenido la oportunidad de que se nos explique la estructura de la Biblia. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? También nos han explicado los diferentes signos. ¿Cómo ver la Biblia? Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a aprender aún más de ese libro sagrado que nuestro Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Así que le saluda Regina Zavala en esta nueva transmisión de Palabra Viva. Y tengo el gusto de presentarles a nada más y nada menos que a Ángelo Cerrato. ¿Cómo estás, Ángelo? Hola, Regina. Encantado nuevamente de poder compartir contigo y con todos los hermanos que se están sumando ya a la transmisión de esta Palabra Viva del día de hoy. Estoy segura que hay muchas personas ya conectadas a través de Facebook y muchas otras que ya están ahí bien cómodas detrás de la pantalla. Yo les quiero contar algo, mis hermanos, antes de empezar. Miren que a Ángelo le decimos en Espada de Dios el patrón. Pero ustedes no piensen mal. En realidad fue lo opuesto. No era porque él estaba ahí dándonos instrucciones. Era al revés. El pobrecito estaba de jalar unas cajas y unos instrumentos. Y todos nosotros, ah, platicando. Sí, estuvo bonito. Entonces, al final, el pobrecito puso cara así como de excepción. Ayúdenme, le hizo. Entonces, hubo uno de nuestros hermanos, que es el tecladista del ministerio. Él empezó a decir, sí, lo siento, patrón, patrón, le hacía. Pero lo que él quería era que Ángelo se riera y nos perdonara por no habernos querido ayudar. ¿Te acordás de eso, Ángelo? Son parte de las experiencias bonitas que nos da el Señor, ¿verdad? A través del servicio y a través, pues, de andar rodando por ahí con esto del llamado. Así es. Y es que la misión de Espada de Dios nos ha llevado a muchos lugares de Honduras. Y nosotros, pues, bendecidos. De tener apodos, no importa. Porque son apodos bonitos. Apodos que tienen una historia y que reflejan esa misión. Pero ya no los entretengo más, mis hermanos. Pues, vamos a comenzar con este hermoso momento de Palabra Viva. Y, pues, vamos a orar. Yo le invito ahí que en casa podamos tomar una posición de oración. Que podamos adentrarnos en la presencia del Espíritu Santo. Y en esta hermosa tarde, Espíritu Divino, te invitamos a que puedas morar en nuestra alma, en nuestro corazón. Que el día de hoy, pues, tú nos puedas ayudar. Nos puedas ayudar a estar pendientes a la escucha de la Palabra. Que en este mes de septiembre, que nos permites aprender aún más. Y darnos esa oportunidad de explorar y conocer aún más las Santas Escrituras. Hoy, pues, abramos el corazón de par en par. Te suplicamos, Espíritu Santo, que estés con tu hijo Ángelo. A quien hoy dispones. A quien hoy tú mismo has preparado para compartir con nosotros un nuevo mensaje de paz. Un nuevo mensaje de alegría. Una nueva Palabra Viva. Queremos también, Señor, alabarte y bendecirte. Glorificarte por sobre todas las cosas. Porque sabemos que tú estás con cada uno de nuestros hermanos. Que siguen esta transmisión. Que estás tocando a esas familias. Que las estás transformando. Tenemos certeza de tu presencia y de tu acción poderosa. Y por eso, hoy más que nunca, te alabamos y te glorificamos. Y te pedimos que te quedes con nosotros, Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángelo, nos quedamos con vos. Gracias, Regina. Bueno, hemos venido hablando, como bien decía Regina, pues, a lo largo de este mes, sobre la Biblia, sobre la Palabra de Dios. Y hoy vamos a compartir un poco sobre las actitudes que nosotros debemos de tener ante la Palabra de Dios. Recordemos que la Biblia es un diálogo entre Dios y el hombre. Es tanto Palabra de Dios como Palabra del Hombre. Vamos a considerar, entonces, siete actitudes. Y estas siete actitudes, de alguna manera, pues, las vamos a poner ahí sobre la mesa. Vamos a hacerle un par de consultas a Regina, de repente, sobre estas actitudes en particular. La primera actitud que necesitamos definir, tener muy clara, es que la Palabra de Dios, tenemos que tener la actitud de leerla y de escucharla. Es muy interesante, porque la misma Palabra de Dios cuenta y narra algunas situaciones. Como, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, dice la Palabra de Dios. Dios, dichoso el que lea y los que escuchen la Palabra de esta profecía y guárdenlo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Palabra de Dios. Hay otro pasaje bíblico que habla, en segunda de Timoteo, dice, cuando vengas, está ahí escribiendo Pablo. Cuando vengas, tráeme el abrigo que me dejé en troada, en casa de cargo y los libros, en especial los pergaminos. Palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con esto, hermanos? Es que, pues, Pablo está en la cárcel, ya va a morir y quiere morir leyendo la Escritura, escuchando la voz de Dios. La Palabra de Dios nos dice en el libro de Neemías. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Maldés que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres y mujeres. Y todos los que tenían uso de razón. Era el día uno del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía. En presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sandra, me gustaría, Regina, yo me confundo porque estoy con esas dos realidades. Pero a mí me gustaría que pudieras decirme brevemente cómo puedes identificarte con la lectura y con la escucha de la palabra. Ah, muy bien. Bueno, los dos nombres son válidos. Yo me llamo Sandra Regina, por cierto. Pues para mí es completamente cierto. Es algo a lo que todos estamos invitados completamente a hacer. De forma personal, yo soy alguien que cuando va a adoración al Santísimo, si en algún momento ya quedo en silencio, estoy yo sola, me gusta leer la palabra. Bastante. Porque siento que es un momento que uno como humano realmente, como que baja la guardia. Ya no está con tanto alboroto ahí en la cabeza, con el pendiente, con el estrés, con el trabajo. Sino que la mente se da esa oportunidad de estar en blanco completamente y la palabra entra. Como esa agua, ¿verdad? Que refresca en momentos de sed. Entonces, realmente es algo que he hecho bastante y que en definitiva nos ayuda a escuchar. Porque un momento así de silencio es justamente lo que necesitamos para poder rumiar esa palabra. Puede que sea uno o dos versículos, por ejemplo, pero ya uno se da esa oportunidad de estarlo repitiendo y poder preguntarse a sí mismo, ¿qué me quiere decir el Señor con eso? Y pues, básicamente esa sería mi experiencia, Ángel. Bendito Dios, bendito Dios. Estas son las actitudes que debemos tener ante la palabra. La segunda actitud es creer en la palabra. Es bien interesante esta parte. Les voy a explicar. Dice la palabra de Dios que Pedro toma la palabra en el hecho, en los hechos de los apóstoles y dice, después de una larga discusión, Pedro declaró, Dios me eligió entre ustedes para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Fíjense bien qué interesante. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y creemos en la palabra de Dios, cuando creemos en el evangelio, se transforma en fuerza de Dios para nuestra salvación. No solamente son palabras escritas sobre un papel, es que se transforma en la fuerza de Dios para nuestra salvación. Pensemos, por ejemplo, en la Virgen María. ¿Qué hubiese pasado si la Virgen María no hubiera creído en el anuncio del ángel? ¿Qué hubiese pasado? María es la bienaventurada porque creyó en las cosas que le fueron dichas. Lo podemos encontrar en el libro de Lucas. Lo interesante de todo esto es que de alguna manera nosotros tenemos que aferrarnos a esa creencia. Yo personalmente tuve una oportunidad hace mucho tiempo y el primer versículo que yo me aprendí fue en mi catequesis. El segundo versículo que me aprendí ya fue estando en espada de Dios. O sea, así de memoria que nadie me va a refutar el texto tal cual. Y este segundo versículo fue un momento muy importante de mi vida. Josué 1.9, mira que te esfuerzo, que te mando que seas valiente, porque yo el Señor tu Dios estaré contigo todos los días de tu vida. Y entonces el creer eso hace que de alguna manera cuando estamos pasando la tribulación, cuando estamos pasando en la prueba, cuando nos sentimos solos a pesar de estar a la par de nuestra esposa o con nuestros hijos o con nuestros hermanos de ministerio, nuestros hermanos de comunidad, poder creer que Dios realmente está con nosotros. En el caso de este versículo conmigo, pues es lo que me ha hecho o me ha ayudado a de repente no caer tan profundo. Porque no podemos negar que todos vamos cayendo en algún u otro. Pero bueno, la palabra de Dios como tercera actitud también es para estudiarla. Aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos los textos, los ponemos fuera de contexto y entonces comienzan a haber interpretaciones que no son las adecuadas o que no son lo que realmente Dios quiere decir. De hecho, muchas veces pasa que nosotros queremos que la palabra de Dios diga lo que no dice. Y ahí entonces pierde autoridad de alguna manera porque nosotros estamos poniendo al final de cuentas algo que no dice la palabra de Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos estudiar, podamos cruzar. Hay versículos de referencia, hay versículos que lo llevan a profundizar estudiando otros versículos. Y entonces es importante, el mismo Jesús invita a los judíos para que estudieran. Es muy conveniente, dice, que un maestro con experiencia enseña y guíe a los neófitos como Felipe, el anuncio etíope o Gamaliel o Saulo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. O un estudio sistemático y progresivo como Pablo, que enseñó por un año y medio en Corinto o dos años en Éfeso. Es bien interesante. Nosotros tenemos que procurar estudiar la palabra de Dios. Nosotros, ¿qué tenemos a la mano? Pueden ser las lecturas del día. No siempre vienen como en concatenadas, pero podemos de alguna manera encontrar en este momento que está en auge esta cuestión de las cuestiones virtuales. Podemos encontrar estudios bíblicos y por ahí pueden empezar a desglosar o poder entender o comprender un poco más este tema de cómo ir estudiando poco a poco. Pero sí tenemos que hacerlo de una manera sistemática. Aquí hay muchos hermanos que no son católicos que nos llevan la delantera porque nosotros no somos muy dados a esto de estar perseverando en el estudio. Y somos un poquito más duros para el estudio de la palabra, aunque es riquísima. Hablábamos en el programa anterior. Bien, la cuarta actitud es una actitud orante. Fíjense bien, algo que decía Regina hace un momento. En esos momentos, ante Jesús sacramentado, ella es muy de abrir su Biblia y poder tratar de orar, escuchar, de poder leer lo que Dios quiere decir para nosotros. En los colosenses podemos encontrar un texto bonito que dice que canten agradecidos, himnos y cánticos inspirados, dando gracias por su medio a Dios. Tenemos, por ejemplo, los salmos, que son maravillosos, ¿verdad? Composiciones maravillosas. Hay himnos muy bonitos que incluso en la liturgia a veces se quitan los salmos y se ponen estos himnos como en la parte en donde va el salmo y nos va ayudando a poder orar con la palabra de Dios. La lección divina es la mejor manera en la que nosotros podemos orar con la palabra de Dios. Y bien, en la oración se da este diálogo entonces entre Dios que toma la iniciativa y el hombre que responde a su palabra, ¿verdad? Esto no exige mejor libro para esto que la palabra de Dios. Y bueno, encontramos también la quinta actitud, que es la de memorizar la palabra de Dios. Aquí hay algo bien interesante, porque los judíos repetían constantemente la palabra de Dios para memorizarla. Recordemos también en la época medieval, en los monasterios, los monjes mientras hacían sus labores, ellos entonaban o se aprendían un versículo y con ese versículo oraban todo el día. Si les tocaba hacer agricultura, si les tocaba hacer el aseo, ellos estaban en todo momento meditando ese versículo y lo repetían y lo repetían y lo repetían hasta que el versículo de alguna manera se quedaba encarnado en él. Y eso podría ser una manera interesante, ¿verdad? De encontrar, por ejemplo, el estribillo del salmo del día y poder estar repitiéndolo durante todo el día y vivir nuestro día con esta actitud orante. Bien, la sexta, tú, es la vivencia de la palabra. La palabra se vive. Dice el libro de Santiago, pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla en obra, ese se parece al que contempla su imagen en el espejo, pero, engañándose, se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será por mí. Palabra de Dios. Bien, la palabra de Dios es una semilla que debe germinar en nosotros, que debe germinar en nuestra vida. La palabra está tan cerca de nosotros que muchas veces no creemos que está ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque la podemos escuchar. Miren, yo durante mucho tiempo, cuando comenzó esto de Facebook y todo lo demás, hay muchas personas que se inscribían, se suscribían al Evangelio del Dijo. Pero llegó un momento, yo no sé si fue la experiencia de ustedes, a mí me pasó, que de repente caía y al principio era lo primero que mirábamos en la mañana, en el teléfono, pero poco a poco como que se va bajando, ¿verdad? Porque como que no tiene mucho... Porque es que nosotros no vamos poniendo esa parte e ir juntando estas actitudes de creer, de estudiar, de leer, de escuchar, de orar, de memorizar y mucho menos a veces de vivir. Yo he visto muchos hermanos y he tenido la experiencia de que uno viene de la Eucaristía en donde hemos escuchado la palabra de Dios y cuando uno pasó algo de la iglesia a la casa, ¿verdad? Que le sacó la piedra a uno de nosotros y cuando uno está en la casa le dicen, no parece que vení de la iglesia. Pero es porque de alguna manera pues nosotros hacemos que en nuestra cotidianidad pues esta palabra no la podamos hacer vida en todo momento. Hay que tener mucho cuidado. Por último, y ahí quería preguntar un poco a Regina, ¿cuál ha sido su experiencia sobre esta última actitud que es la de la proclamación de la palabra con poder? No sé si tendrás alguna experiencia, Regina, que puedas compartir con nosotros con esta actitud. Wow, creo que hay muchas, creo yo, hay muchas experiencias sobre todo la Santa Eucaristía, ¿verdad? Siento yo que hay momentos en que la palabra realmente es como esa agofetada siento yo como que era para mí. Algo así, ¿verdad? Pero a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad también de compartir con amigos, con personas cercanas a mí, ¿verdad? cosas que hemos encontrado en la palabra, cosas que hemos soñado, por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, soy, yo, como mencionabas, en la parte de memorizar, yo soy lenta, lenta, a veces necesito tener la Biblia al par para poder consultar, pero me gusta repetir lo que leo bastante. por ejemplo, cuando yo era adolescente, recuerdo que varias veces cuando yo me confesaba, cuando iba con mi, con mi guía espiritual, él me decía, no quiero que me contes cosas de que estás enojada o que estás triste, ya no quiero que me contes cosas así de sentimientos negativos, ¿verdad? Entonces, él me decía, de ahora en adelante, Filipenses 4-4 para vos, me decía, era como mi, mi receta, ¿verdad? Filipenses 4-4, estén alegres, repito, estén alegres, y desde entonces, para mí ha sido así como, es cierto, dije yo, porque realmente no importaba si yo, y yo creo que a muchos nos pasa, o sea, uno como adolescente es más sensible, si tiene un problema con su mejor amigo o en el colegio, como que fácilmente uno cae en tristeza, pues fácilmente uno cae en decepción, y ya como adultos, pues también experimentamos lo mismo, es la verdad, pero de repente empezamos ahí como a disimular, a ponernos, digamos, disfraz o antifaz, por decirlo así, y ya nadie se entera que andamos tristes, pero el día en el que a mí me comparte este sacerdote esa palabra, yo decía, sí, la alegría está adentro de mí, decía yo, la alegría está ahí, ahí está la alegría, decía yo, entonces, realmente es una revelación del Señor, siento yo que es la voz del Señor hablando con tal fuerza, que es imposible que uno se olvide realmente. Bueno, pues esta actitud de la proclamación con poder es bien interesante, dice la palabra de Dios en el libro de Marcos que Jesús dijo, vayan por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Ellos salieron a predicar por todas partes colaborando colaborando el nombre con el colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús El asunto aquí es que lo que se escucha lo que se lee lo que se estudia lo que se ora y lo que se vive nosotros empezamos a creer y a verlo de una manera que no la mirábamos de igual manera antes de comprender cómo debe ser nuestra actitud ante la palabra. es como cuando usted recibe un memorándum en su trabajo o recibe una notificación o un llamado de atención quien hace el llamado de atención es la instancia superior a donde usted está pero si quien le llama la atención le hace así como no fíjense que yo solo le quería decir que trate de mejorar en esto y lo demás a veces esos llamados de atención muy suaves de repente la instrucción no terminaba no sé que lo dijo relajado porque su tono su manera de transmitirlo fue de repente bien suave entonces no fue tan grave la falta por decirlo a veces nosotros con la proclamación de la palabra de Dios tendemos a tener esa ese gran detalle la palabra por sí sola tiene poder pero si nosotros no creemos si nosotros no oramos si nosotros no vivimos la palabra si no la estudiamos si no la memorizamos ese poder nosotros no lo logramos transmitir y entonces aquí está justamente el meollo o el asunto interesante porque la gran comisión a sus discípulos a nosotros consiste en evangelizar a todos los pueblos proclamando su nombre como único señor y salvador la misma palabra tiene una sentencia dura para todos cuando no cumplimos con esta gran condición hay de mí si no evangelizas hay de mí sino de evangelizas los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección de Jesús usted y yo estamos llamados a poder compartir esa proclamación del señorío de Jesús y hacerlo con autoridad con seguridad primero porque tengo que creerlo y porque tengo que aceptar esa salvación en mi vida y segundo porque es algo que me está pidiendo el mismo Jesús hacer ir por todo ir a toda su familia ir a todos sus compañeros de trabajo ir a todas las realidades de su vida y anunciar la buena con autoridad la proclamación de la palabra de Dios debe ir acompañada con signos y prodigios y usted podrá preguntarse pero cuáles van a ser los signos y prodigios hoy por hoy hay muchos hermanos dentro de la iglesia que no creen en este tipo de manifestación pero yo quiero invitarle que los signos y prodigios sean su cambio de vida sea mejorar su testimonio de vida su relación con sus hijos su relación con su esposa su relación con sus hermanos con sus padres con sus compañeros esos son los signos y prodigios de hoy porque en una sociedad donde no creemos en nada ni en nadie la única diferencia la podemos marcar nosotros con la fuerza y el poder de Dios mediante su palabra la mayor alegría no es escuchar ni leer ni memorizar ni palabra sino compartirla dichosos aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan Regina me gustaría que nos pudieras ayudar a poder hacer un momento de oración y que podamos ya despedir este espacio del día así es bien y pues le damos las gracias a nuestro señor cerramos nuestros ojitos y pues realmente agradecerte señor Jesús agradecerte por abrir nuestros ojos e invitarnos a proclamar a vivir a orar tu palabra que podamos rumearla de ahora en adelante que podamos saborearla cada partecita de ella para que tenga ese reflejo ese impacto contundente en nuestra vida y en la vida de todos aquellos que nos rodean también a ti Virgen Santísima enséñanos también a ser así valientes como tú que podamos repetir como tú le dijiste al ángel que se haga en mí según su palabra porque nosotros debemos aprender a ser como tú Virgen Santísima siempre bien dóciles a esa palabra a esos designios divinos que sólo alguien como tú Santa Madre de Dios lograste hacer por cada uno de nosotros quédate siempre en nuestra a nuestra compañía Virgen Santísima y permítenos acercarnos día tras día a Jesús para que podamos alcanzar la gloria como hijos amados tuyos también te dedicamos esta rosa en esta hermosa tarde para que sepas que te amamos y que te agradecemos mucho tu compañía Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Angelo es hora de despedirnos muchas gracias por este mensaje gracias a ustedes por poder conectarse pues cada vez que tenemos estos espacios de transmisión pues a darle like a compartir y pues les invitamos a que puedan conectarse en la siguiente palabra así es mis hermanos nos vemos hasta la próxima chau